Era muy callado, muy callado, como introvertido, no vergonzoso, introvertido, muy alto y creo eso como que ayudaba porque le gustaba ayudar y nada, o sea, eso que muchas veces me dijeron que soy parecida y me gusta también escuchar eso de que soy parecida, de esto de introvertido, de como que... ¿Es eso lo que heredaste? Y sí, estoy todo el tiempo así. Al principio como que pesaba mucho más, era más pesado. Más que nada por ver a mi abuelo, siempre nos juntamos con los padres de mi papá, entonces sí, es como que a ellos siempre les costó un montón y se nota. Y nada, siempre pasamos los días del padre con ellos. Quizá me cuesta un poco menos también por el tiempo que pasó, que ya es costumbre, pero realmente siempre está eso, así como de ver que mis amigos le hacen regalo a los padres y eso, y yo no. Le agradecemos regalo a mi abuelo. Lo veo desde la bronca todo, como desde el enojo. Lo primero que me salió a hacer cuando me enteré fue enojarme, patear una silla e irme a mi pieza. Y mucho tiempo estuve enojada, sigo enojada, todavía no sé con qué ni con quién, sigo enojada nomás, y sé que no debería, pero como que siempre lo traté desde ese lado. Enojada con el hecho de que no esté. Y le gustaba mucho ser arquitecto, claro, sí, sí, sí. Eso, o sea, viajábamos, por ejemplo, las fotos que mandaba de Nueva York cuando viajó, es de los edificios que veía, todo el tiempo se prestaba atención a eso. Viajábamos a Brasil y se ponían a mirar las esculturas y los edificios en vez de mirar la playa, por ejemplo. A otra pasión le gustaba comer, mucho. ¿Qué comía? ¿Qué era lo que más le gustaba? Cualquier cosa, de todo, de todo. Comía y cocinaba, las dos cosas, sí. ¿Y le daste también la cocina también? Sí, sí, me gusta. Me gusta cocinar las mismas cosas que le gusta cocinar a él, así como, por ejemplo, guiso, ese tipo de cosas. Creo que, o sea, lo primero que se me viene así es abrazar a mis abuelos, más que nada a mi abuelo, día del padre, que aparte de eso mi abuelo es el mejor padre que podrían haber tenido. recordarlo desde el momento que nos juntamos a comer con la comida, con el asado, si nos juntamos a comer ravioli porque hace frío lo mismo, desde esas cosas lo voy a recordar. Si estuviera acá sería igual que como fue hace diez años y qué gracia por todo lo que me dio en todo ese tiempo. ¡Gracias!